El proceso contemporáneo de Exhumaciones de Fuerzas Comunes que, como dices tú, empezó en el año 2000, en prioranza del Diverzo, es una fecha, de alguna manera, que podía haber sido cualquier otra, porque lo que hay que tener en cuenta es que esto no es un proceso nuevo que haya salido de la nada, sino que forma parte de un proceso muy largo que empezó durante la propia guerra civil, con la recolocación de cuerpos que se pudo producir durante la guerra. Y en los primeros años de la posguerra hubo muchas exhumaciones que están todavía por sistematizar la información que hay sobre ellas, algunas de gran calado, como las de Soto de Aldobea, o algunas en Barcelona, de muchísimos cadáveres, otras más pequeñas, en municipios de Fuerzas Comunes, de personas que habían sido asesinadas por los republicanos de una manera u otra. Esas exhumaciones se llevaron a cabo durante bastantes años y estamos recopilando información fragmentaria sobre ellas y, por supuesto, fueron envueltas en una retórica política religiosa, nacional-católica, de heroísmo y martirio. Entonces, estas fosas comunes fueron exhumadas, muchos de estos cuerpos fueron trasladados a cementerios, fueron homenajeados, fueron enterrados en panteones, etcétera, etcétera. Mientras que las fosas del bando republicano quedaban en un silencio, en un olvido, que poco a poco se fue acumulando, los años fueron pasando sobre ellas. Hay otro momento muy importante de exhumaciones que se produce en torno a la inauguración del Valle de los Caídos en 1959. Hay un decreto, bueno, una orden, una carta que sale del gobierno español pidiendo cadáveres para el Valle de los Caídos y, durante un periodo muy largo, pero sobre todo en los años 59, 60, 63, llegaron a este lugar, al Valle de los Caídos llegaron por encima de los 33.000 cadáveres. Es un movimiento muy, muy masivo de cuerpos, 20 años después de la guerra. Por supuesto, el Valle de los Caídos es un lugar extraordinariamente complejo y allí llegaron desde cementerios militares enteros hasta fosas comunes de campo de batalla o de cementerios y también una cosa que se está empezando a saber ahora, fosas comunes republicanas que fueron exhumadas para ser trasladadas al Valle de los Caídos sin el permiso de las familias, por supuesto. Esto respecto a las fosas del Bando Nacional, que hay que decir que también se siguen exhumando en la actualidad, aunque en un número mucho más reducido. Respecto a las fosas republicanas, cuando nos adentramos en el campo empezamos a conocer, por testimonio de la gente que nos habla, porque en una fosa de repente hay una parte que se sabe que ha sido removida, que en los años 40, en los años 50, son los primeros testimonios que tenemos, pero también en los 60 y sobre todo después de la muerte de Franco en los 70 y en los 80 hubo muchas exhumaciones. Durante el franquismo fueron clandestinas y, bueno, pues son familiares que nos cuentan que vinieron con una bicicleta, sacaron dos cuerpos sin saber exactamente si eran de esos familiares o no, se los llevaron a los panteones, pero todo esto, por supuesto, en la más estricta clandestinidad. Tras la muerte de Franco, hubo muchas, muchas exhumaciones de fosas republicanas, de las cuales también poco a poco vamos sabiendo, están muy bien, o por lo menos están bastante bien documentadas en La Rioja, en Navarra, también en Soria y en otras provincias, porque ha habido historiadores o investigadores que se han ido moviendo por los pueblos, preguntando a las familias y consiguiendo documentación sobre estas exhumaciones. Pero es evidente que está ocurriendo en muchos otros lugares de España. La fosa común del año 2000 abre un nuevo ciclo, lo abre con el siglo, tiene algo de simbólico, y yo creo que la diferencia de las anteriores son varios elementos. Lo primero que hay equipos técnicos, bueno, las primeras del franquismo también en algunos casos hubo equipos técnicos, los tenemos documentados, informes forenses de los años 39, 40, etc. Ahora se hace con equipos técnicos en la mayor parte de los casos. Y hay otro elemento que yo creo que es fundamental y es que se produce en la sociedad la información y el conocimiento. Y desde mitad del proceso, en los 11 años que llevamos ahora, desde los años 2005 más o menos, pues con las tecnologías digitales. Y eso ha hecho que la posibilidad de difusión de lo que está ocurriendo dentro de las fosas sea infinitamente mayor que lo que ocurría en los años 70 o incluso y por supuesto las anteriores. Y eso les ha dado una nueva, una escala diferente, les ha dado pues una visibilidad muy grande, incluso la forma en la cual entran las redes sociales, todas esas exhumaciones, cómo circula la información, con los nuevos medios de comunicación, etc. Entonces eso hace que hablemos de un ciclo novedoso que empezó, que podría empezar en el año 2000 en prioranza del Bierzo. Yo creo que es un poco una fecha emblemática que ya va a quedar, pero como vemos no es sino parte de toda una serie de movimientos y ciclos exhumadores que se han dado a lo largo de la historia, cada uno de ellos con distintas características, con distintas retóricas, con distintos actores y que se ejercen sobre distintos tipos de cuerpos de la Guardia Civil. Bueno, pues es una, sería un, es casi un misterio, preguntarse por qué 70 años después todavía existe esta sensibilidad tan a flor de piel en algunos de los, en algunos lugares, ¿no? Incluso 30 años después, o sea, más de 30 años de democracia, todavía hay gente que lo percibe como negativo para la sociedad española, etc. Pues la verdad es que es una de las preguntas que nos estamos haciendo los investigadores, ¿no? ¿Por qué se están produciendo ahora en esta escala y con estas características que hemos comentado anteriormente, por un lado, y qué consecuencias van a tener, no? Una de las dificultades que ha habido tiene que ver con la posición que ha adoptado el Estado respecto a estas exhumaciones, no? Ha sido, pues un, primero, hay que tener en cuenta que son exhumaciones que brotan de la sociedad civil hacia, es decir, son asociaciones y agrupaciones de familiares que, por su cuenta y riesgo, desde el año 2000 empiezan a exhumar, ponernos en contacto con equipos técnicos y financiándolos solo con sus propios medios, estas fuerzas comunes. Una vez que son conocidas por la sociedad nacional y luego también han tenido una repercusión internacional, distintas administraciones, en distintos niveles, desde el ayuntamiento, comunidades autónomas o el propio Estado, han tenido que reaccionar ante este movimiento social que se ha ido generando en torno a estas exhumaciones, ¿no? Y el Estado español, el gobierno español de Rodríguez Zapatero, a raíz de estas exhumaciones y de otros procesos que iban en paralelo, elaboró una ley de memoria histórica que se aprobó en el año 2007 y esa ley de memoria histórica, desde el año 2006, ha estado financiando a través del Ministerio de la Presidencia algunas de estas exhumaciones, pero además otros temas, ¿no? Como pueden ser homenajes, libros, exposiciones fotográficas, actos de dignificación, monolitos, etcétera, etcétera. Pero el modelo que se ha seguido respecto a las exhumaciones ha sido un modelo que podemos llamar de subcontrata de los derechos humanos, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que el Estado no tiene un archivo centralizado o hasta hace unas pocas semanas, en el año 2011, 11 años después de que empezara todo este proceso, no ha sacado un protocolo de exhumaciones que homogeneice o ponga por lo menos una base, unos límites a partir de los cuales se pueden ordenar las exhumaciones. Es decir, que esta presencia, ausencia del Estado ha causado bastante desasosiego, yo creo, y hubiera sido muy importante que el Estado hubiera asumido esta tarea de una manera mucho más fehaciente. Luego hay otro problema, otra dificultad, que tiene que ver con el limbo legal en el cual están las fosas. Las fosas comunes están más allá de la ley, por decirlo de alguna manera. Son crímenes que, según la legislación española, están prescritos, según el ordenamiento jurídico contemporáneo, y por lo tanto no son crímenes. Muchas veces, cuando hay una exhumación, se informan a los jueces. Ha pasado este fin de semana en Chillón también, en Ciudad Real. Entonces, a veces los jueces, en la mayor parte de las ocasiones, se inhiben, puesto que son crímenes prescritos ante los cuales no tienen jurisdicción. Como sabemos, Baltasar Garzón, en el año 2008, promulgó un auto en el cual trataba de vincular las fosas comunes españolas con el derecho penal internacional, con las figuras de desapariciones forzadas, etcétera. Este proceso judicial embarrancó y, por lo tanto, el caso español sigue sin conectarse con el derecho penal internacional, puesto que el propio Garzón está siendo juzgado por el Tribunal Supremo, entre otras cosas. Tiene tres causas, pero una de ellas es relativa a prevaricación con el caso del franquismo. Entonces, lo que tenemos ahora, desde un punto de vista pragmático, es la legislación española, en la cual estos son crímenes prescritos. Y esto también ha hecho que el proceso tenga las características que tiene, para bien o para mal.